Buscando la salida de este centro comercial Buscando entre la gente un poco de complicidad Aquí existe vida, no sé cómo la voy a encontrar Entré para allá, algo que aquí no hay Envases que contienen envases, si somos qué? Comida platífica, luchadumbre de gente confusa No somos personas o somos turbadas Aire turbio, el que respiramos Laberinto de pulióretano Mi corazón estrecho entre este pasillo que me oprime el pecho Soy libre y me siento preso Me siento preso Mi corazón estrecho entre este pasillo que me oprime el pecho Oh, 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 oh ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? Búscala, búscala, la, la, búscala ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? Búscala, búscala ya ¿Dónde está? Huyendo de la soledad Búscala Pedazos de felicidad Pedazos de felicidad ¿Dónde está? Ganamos la costa existencial Búscala, búscala, la, 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 ah Acelerado atardecer Se consume el día Mirada, fúgate, consuela, mentira Compra y disfruta Esta sensación Mi vida es rotunda Contradicción Amare Si el tiempo te está matando Date cuenta que eres tú Quien lo está creando Amare Si el tiempo te está matando Date cuenta que eres tú Quien lo está creando Amare Amare ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? Búscala, búscala, la, la, búscala ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? Búscala, búscala ya ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? Búscala, búscala, la, la, búscala ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está? Búscala, búscala ya Búscala